Realmente estamos muy contentos. Este año fue muy particular porque tuvimos la posibilidad de una de las cosas más importantes que hemos siempre estado trabajando para lograr, que era el comodato para nuestro propio terreno. Y este año el señor Intendente nos firmó el comodato que va a ser acá atrás del salón de eventos, sobre la calle Honduras, un terreno donde pensamos construir nuestra propia sede. Ahora lo que nos queda es que el año que viene, como la municipalidad piensa hacer todo un proyecto de estacionamiento y otras cosas, estamos esperando su autorización para después poder empezar nosotros con todo lo que tiene que ver los planos y después la construcción misma. Por supuesto vamos a solicitar siempre la ayuda de todos los vecinos para esto. Pero la intención es comenzar de inmediato cuando esté todo lo administrativo listo. Exacto, sí, tenemos siempre la posibilidad, después de acceder a través de Conavip, quizás a ayudas de todo este tipo. Estamos simplemente ahora esperando que se nos dé la autorización para poder comenzar. Poder cambiar la sede es un sueño desde hace mucho tiempo. Sí, si bien estamos agradecidos al lugar en que estamos, vos ves que, bueno, todos los socios y las personas que la conocen no es el lugar ideal, porque es un subsuelo que a veces se puede dificultar para las personas accederlo, si bien tenemos una silla que sube y baja para aquellos necesitados, pero no es lo ideal. La estructura no es la ideal y ya nos queda chico porque tenemos más de 23.000 libros y no sabemos dónde poner y, gracias a Dios, siempre podemos seguir comprando. Así que lo ideal ahora es armar algo especial. Ya la Conavip nos ha mandado ciertos proyectos de cómo se puede nacer un edificio propio y especial para una biblioteca. ¿Cierran durante enero? Sí, ahora en enero, esa es otra de las cosas que queremos avisarle a toda la gente de la villa, es que durante enero cerramos prácticamente todo el mes, solamente la última semana de enero se va a abrir por la mañana la biblioteca solamente. Después ya en febrero empezamos la actividad normal. O sea que ya este sería el último día. Este es el último día que estamos atendiendo, vos verás que hay mucha gente porque aparte es costumbre de la biblioteca pedirle a los socios que se acerquen para llevar más cantidad de libros por el hecho de que vamos a estar cerrados prácticamente un mes. Muchísimas gracias, es muy amable. Quería comentarte algo más, perdón. También recordarle a los socios que el año que viene la cuota se va a elevar a 70 pesos mensuales, de 60 este año a 70. En realidad es muy poco el aumento, es un poquito más de un 16%. Este es un verdadero esfuerzo que está haciendo la biblioteca, porque bueno, todos sabemos lo que es el costo de vida, todo eso, y nosotros, por otro lado, nuestros insumos, los más caros que tenemos son los libros. ¿Es el costo por grupo familiar? Es el costo por socio, sí. Si el grupo familiar tiene un socio, nosotros cobramos 70 pesos por mes. Es un esfuerzo que estamos haciendo por el socio y sabemos que el socio nos va a retribuir. Y recordarle a aquellos que nos están por ahí debiendo cuotas que les termine pagar, que ya a partir del año que viene pueden hacerlo lógicamente al precio de 70 pesos por mes. ¿Algo más para agregar? No, no, desearle a todos muchas felicidades, agradecer a todos los que nos ayudan, de una u otra manera, a la comisión directiva, también especialmente a las cooperativas, la de agua, la de luz, que con sus ayudas, indudablemente también nos permiten poder tener esto de seguir adelante con la biblioteca. Gracias.